Buenos días aquí estamos de nuevo hoy vamos a hacer un asado de pollo pero con una pieza diferente para que tengamos siempre varias opciones no es la ideal pero bueno y se lo dedico a Tom que este plato me lo dijo ayer vale fijaros vamos a coger una unidad pequeña ella me dijo lo he hecho con una olla pequeña y empezamos a calentar ponemos temperatura máxima al 6 si tenemos vitro 9 intucción 7 gas fuego alto no ponemos nada de aceite cogemos nuestra tapadera tapa normal colocamos el pomo se encarga y le ponemos la chuleta dos toquecicos aquí en el punto y me aparece la chuleta ahora como siempre os digo que yo sé que la mayoría tienen este sistema pues nada un toquecico a la derecha sale el círculo con esta flechica buscamos la ventana de chuleta un par de vueltas siempre sin mirar ya se ha cerrado el circulico lo veis y me aparece la chuleta vale cuando el indicador de temperatura la raya roja llegue a la chuleta pues nos avisa sea este sistema o sea este sistema da igual de acuerdo pues vamos a esperar en ese momento acá llega la chuleta y nos avisa y que nos dice que le bajemos temperatura pues le hacemos caso lo tenemos el 6 lo bajamos al 4 le quitéis dos puntos de la temperatura que tengáis fijaros el pomo no se cae no se mueve lo callamos en el centro no le vamos a poner nada de aceite y la parte de no piel hacia abajo ponemos tapamos y lleva sistema de volteo fijaros los dos circulicos estos que salen aquí cuando llegue a los 90 grados me va a decir que le dé la vuelta bien pero tenemos este sistema pues fijaros la olla está caliente pero cuando quita la tapadera retrocede a la temperatura el indicador se me queda por aquí cuando de nuevo la aguja pase de chuleta coloco mi avisador de nuevo en chuleta y el solico cuando llegue a los 90 grados se me queda por aquí me dice que le dé la vuelta así de sencillo fijaros si te haga volteo me dice que haya llegado a los 90 grados y le vamos a dar la vuelta por cierto le he quitado otros dos puntos más porque estaba humeando mucho eso lo tenéis que ir viendo vosotros mismos muy bien muy bien muy bien voy a hacer como hace pulito que lo veas bien doradito sin nada de aceite y ahora le vamos a poner primero les quiero las patatas las tengo aquí maceradas con aceite y le he puesto rústicos y exóticas pues le podéis poner tomillo, romero la especie que tengáis por ahí vale le vamos a poner un poco de sal al pollo y le voy a poner rústicos rústicos porque porque ya cebolla, oregano, tomillo especias muy mediterráneas está muy rica en fin le voy a poner media cebolla tomate tomate para el tío un trocito para que de sabor cebolla y los ajos pisados sin telar entero lavadito sin telar y ahora las patatas así ponemos todo si le queréis poner este poquito de aceite se lo ponéis y no no lo necesita yo le voy a poner todo para que no me dé mucho ahora vale ahora cogemos la tapadera rápida tapamos y le vamos a poner el tiempo que tiempo le vamos a poner fijaros que cuando yo quito el pomo primero lo tenemos a temperatura baja temperatura siempre alta en este momento y luego lo vamos a poner automático cuando yo ponga este pomo aquí rápidamente va a reconocer si es soft o si es turbo fijaros le doy un golpecico soft y turbo lo vamos a dejar en el turbo y vamos a poner el tiempo hay mi cocción que le puso 10 minutos yo le dije que el pollo incluso se le puede hacer en 6 minutos que es el tiempo que le voy a dar yo y en vez de poner el 6 lo vamos a hacer como siempre si tenéis la navigenio lo dejamos en automático vale así ya no te preocupamos de todo si tenéis vitrocerámica al 9 hasta que haga el vacío inducción al 7 si veis que humea y gotea durante 10-15 segundos le subís un segundo al 9 vais a ver que cierra automáticamente lo bajáis de nuevo al 7 hasta que coge o tubo y ella le bajáis la temperatura si está juego alto de acuerdo y ahora voy a explicar un poco el sistema anterior de etapa rápida porque algunas veces me preguntáis por privado y me lo voy a explicar mirad vamos a mirar esto un poco de medio bueno cosas del directo en la grabación no se ha visto poner el vino pero os lo digo tiene que llevar mínimo medio vaso de vino blanco cosas del directo bueno os estaba diciendo las tapaderas a ver ayer fui a cambiar una goma me encontré con una tapadera de esta época de este sistema fijaros aquí aparece el indicador de temperatura era una raya amarilla lleva una primera zona roja una primera rayica el centro una segunda y una segunda raya roja vale que es el soft aquí en esta tapadera sería la primera raya cuando te aparezca aquí lo tienes que poner el mínimo nos vamos este sería M28 nos vamos a la 29 sistema 29 donde está el soft aquí empiezan a salir unos colores pues cuando el verde está aquí sería el soft o sea que tenemos la primera raya de ahí el verde aquí y en el M30 pues lógicamente cuando el indicador nos marca aquí que esto ya la mayoría lo sabemos vale ahora vamos al turbo y nos vamos de nuevo a la M28 pues cuando el indicador de temperatura de la rayica amarilla llega aquí por cierto a mi la mujer me dijo yo pues cuando llega al final de la raya roja le bajo me digo madre mía y en inducción al 9 pues no eso es un disparante grandísimo vale turbo aquí turbo cuando el color verde llega aquí y en esta que ya conocemos todos pues cuando llega aquí la franja de cocción entre la primera y la segunda ventana recomendable que esté siempre en la mitad la mitad un poquitín a la derecha hasta aquí es normal no dejéis nunca que la raya que el indicador llegue aquí se pase de la ventana apagada no pasa nada si apagáis pues más energía ahorramos aquí no dejéis que llegue al rojo que lo toque pero que no lo sobrepase y aquí no dejéis que alcance esta franja franja roja de acuerdo bueno pues viene bien siempre recordar un poco para todos de acuerdo bueno vamos a esperar que termine el plato y cuando termine lo vemos han pasado ya los 6 minutos y nos avisa que ha terminado a ver si estáis en casa lo podéis apartar si tenéis mucha brisa antes se va a abrir vale fijaros como está la raya he quitado el avisador por lo que yo os decía veis la raya está hay una franja intermedia como está así yo lo voy a dejar incluso encima de la vitrocerámica con el calor residual hasta que se pueda abrir desconectamos la placa y listo vale resultado final yo como costumbre siempre me gusta tocar aquí vale incluso los indicadores ya han bajado pero bueno no cuesta trabajo tocar aquí abrimos tapadera siempre limpia como me gusta eso bueno fijaros más que algo que hemos puesto esto es AMC patata fijaros fijaros la patata tierna tierna que está sin deshacer que maravilla vamos a sacar un trozo de pollo mirad 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 que color lo dedico por las dos caras vamos a cortarlo así lo veis mirad la carne sin deshacer se despega del hueso una vez cocinada una vez cocinada que auténtica maravilla así muy bien pues nada yo creo que un plato más que he conseguido no era en sí el plato sino la explicación de la tapa rápida lo que quería que vieseis porque hay piezas muchísimos mejores que esta para hacer un asado como he dicho antes la OVAR una pieza grande para hacer un asado para 8 o 10 personas y bueno tengo un plato muy especial que por fin he conseguido ya la materia prima y muy muy próximamente lo vais a ver bueno mi nieto se quiere despedir de vosotros que está aquí y acaba de salir del cole chao y adiós adiós a todos adiós un beso un besazo hasta luego adiós